La víspera de la Inmaculada Concepción, el 7 de diciembre, nos permite abrir este tiempo de Navidad. Y en este año, el Papa Francisco nos ha propuesto que clausuremos el Año Especial de San José. Pero además, es una oportunidad para pedir, junto con la Sagrada Familia de Jesús, José y María, que nosotros, en cada una de nuestras familias, vivamos la responsabilidad por la vida, por la vida gestante en el vientre materno, por la vida que está enferma, por distintas circunstancias y por la vida de los ancianos. Es decir, que nosotros seamos promotores y defensores de la vida. Ese es un gran mensaje en este tiempo de Navidad que empieza con la víspera de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.